El 24 de julio de 1823 es un momento histórico y decisivo en la consolidación de la independencia de Venezuela. Ese día en el estado Zulia se dio la heroica batalla naval del lago de Maracaibo, en la que nuestros valientes patriotas, con el apoyo de la población civil, vencieron a las fuerzas españolas que pretendían quedarse con esa provincia venezolana. Pero el aguerrido ataque de los independentistas hizo que las tropas realistas abandonaran la pelea y huyeran. 200 años después, los venezolanos celebramos esta hazaña, que nació del ideario de nuestro libertador, Simón Bolívar, quien dedicó su vida a conquistar la soberanía de los países americanos. La victoria en la batalla del lago de Maracaibo fortaleció la lucha emancipadora del libertador, y es motivo por el cual, cada 24 de julio, celebramos el Día de la Armada Nacional. En Vive Televisión, mantenemos viva la historia de Venezuela.